No levantan el paro, ni mucho menos. Esta es una medida de fuerza que se toma contra algo que se decide en Jujuy. No contra algo que se decide acá. Sin embargo, yo lo entiendo. Yo lo de la planta permanente, sí a lo que se decide acá, y que puede tener una decisión y un costo político de lo cual me hago cargo. Y les dije cómo va a ser la mecánica, y contra quién se va a ir. Así que no quiero que se armen especulaciones en torno a esto. Ahora, del resto, y bueno, me toca hacerme cargo. Otro tema que me estoy olvidando y que también es importantísimo. El tema del aguinaldo, que no esté depositado ahora, excede también de nosotros. Las documentaciones, le pueden preguntar a la gente de liquidación, a los compañeros que trabajan ahí, está hecho todo. Está completo todo, y lo presentamos en Jujuy. Hoy los contadores están allá, en casa del gobierno, peleando para ver qué es lo que pasó, y por qué no se depositó. Pero no ha sido contra la municipalidad de Palpalá. Ha pasado en varias municipalidades. Se va a regularizar en el transcurso del día, o más tardar mañana. Así que esto, quédense tranquilos. No es que no se lo apagá. Dejen de crear este fantasma donde no los hay. Empecemos a trabajar tranquilos, a hablar las cosas como son. Ha habido un error en casa del gobierno y lo estamos tratando de solucionar. Y se le va a depositar el aguinaldo en el transcurso del día, o mañana más tardar. Va a estar depositado a primera hora. Así que este tema del aguinaldo, ya va a tener solución. El tema de la ayuda extraordinaria, están los gremios ustedes, están en la mesa de allá, decidiéndolo con la mesa chica en casa de gobierno. Lo decidieron allá. Excede de nosotros. Excede de nosotros. Y lo mismo lo del bolsón navideño. En lo personal, me hubiese encantado entregarle un bolsón a cada uno de ustedes. Me hubiese sido algo gratificante para mí. Y hay dos formas. O nos lo daban de Jujuy, porque hoy en día dependemos casi todos de Jujuy. Lamentablemente se organizó así todo esto. No de ahora, ya viene de año. Ojalá que algún día podamos volver a tomar de nuevo las decisiones en Palpalá, la gente de Palpalá, y podamos decidir cómo administrar las cosas. Yo hoy en día solamente estoy administrando deuda. Y lo sabe más de uno de ustedes, los que están en la parte contable lo van a saber. Tenemos cheques para pagar diferidos, un montón. Tenemos un montón de deudas para pagar. Expedientes que salen desde proveedores y cosas que están ahí pendientes de pago. Sale más plata la que entra. Esta es nuestra realidad. Entonces, ¿con qué plata puedo yo ir a B de comprar bolsones? Si no tengo un peso. ¿Con qué plata puedo B de comprarle los elementos de trabajo que ya vienen en deuda, desde la gestión anterior? Entonces, todas estas cuestiones estamos tratando de ir regularizándolas. Ya estoy gestionando fondos adicionales en Casa de Gobierno. Ya hay un compromiso de que nos van a dar una mano para poder ir saliendo del paso. Ojalá que llegue pronto la mano. Yo la verdad que la soga la siento al cuello, por más que llevamos una semana de gestión. Por más que muchos de ustedes no me han dicho nada. Pero a mí me gustaría ya estar dándole las soluciones. Así que ojalá que de Casa de Gobierno nos den este oxígeno para poder empezar ya a trabajar de forma diferente con ustedes. Es complicada también la época del año. Seamos conscientes de esto. Es una época que es diferente, que estamos cansados todos, que todo está bien. Yo lo entiendo. Entiendo la medida de fuerza del gremio. Entiendo todas las cuestiones, pero me pongo en el lugar de cada uno de ustedes. Pónganse en mi lugar también. Empecemos a trabajar mirándonos la cara como debe ser. Sabiendo que nos toca pasar cada uno. Yo no les vengo a decir que levanten el paro. Al contrario. Es una medida de fuerza y le entiendo que no es contra mí. Esto es contra las decisiones que están tomando Jujuy. Si alguien conoce algún decreto que yo di de baja a algún personal, a algún agente municipal, que lo diga. Yo con el gremio Seaun Jujuy, hemos hablado una cosa. Se han enojado porque cada uno va a saber a quién defiende. Cada uno sabe a quién defiende. ¿Cuánto le va a durar al gremio? No sé. Yo a ellos les dije, recapaciten. Yo no considero que tengan que hacer medidas de fuerza cuando no corresponden. Pero cada uno sabe cómo es. Y por eso, esto es lo que yo digo. Pero empecemos a ver la cara de nuevo y sepamos quiénes somos cada uno. Yo iba a tomar una medida de fuerza, y lo dije, y salió en los medios. Iba a tomar una medida de fuerza contra 170 personas. 170 personas sin ver el nombre. Era de acuerdo al legajo. En el legajo, cuando yo me fijaba, figuraba que Ben ingresó a la municipalidad el 1 de diciembre de 2014. Hablo con los gremios, ¿qué hacemos con la gente que ingresó a la municipalidad el 1 de diciembre de 2014? Y al igual que muchos de ustedes decían, no, hay que darle baja. Si han ingresado el 1 de diciembre y menos de un año ya tiene planta permanente, hay que darle baja. Ahora, ahora, yo quiero que entiendan esta parte. Cuando empiezo a ver quiénes son estos 170, eran muchos de ustedes. Porque los legajos de ustedes están adulterados. Entonces, no solo se han robado parte de los legajos, sino que los legajos los han dejado adulterados. Íbamos a cometer un error y que no quise cometer. No quise cometer este error. Y esto lo hemos trabajado con los gremios. Y yo le dije, voy a suspender la medida, porque acá hay que volver a completar el legajo como debe ser. Y tiene que tener la historia personal de cada uno en el legajo. Y no una carátula que me diga que al ingresar el 1 de diciembre, cuando yo sé que ha sido antes. Porque podré no saber el nombre de todos ustedes. Pero a la cara los conozco. Así como nos conocemos hace mucho, que nos vemos, nos vemos, que transitamos. Y yo sé que estamos hace más del 1 de diciembre. Entonces, por eso suspendí la medida. Entonces, cuando dicen, salió a edad de baja, es mentira. Suspendí la medida y me hice cargo y dije, estaba por cometer un error. Y me hago cargo de que estaba por cometer un error. Por eso vuelvo a decir, no sé hacia dónde van mintiendo cuando soy yo el que dice, si yo retrocedo, soy yo el que me estaba equivocando. Pero no era que yo me quería equivocar en contra de ustedes, ni que era algo por culpa de ustedes. Esto es claro que es un caos más que deja la gestión anterior. Un caos como han dejado el caos administrativo, económico, financiero. Han dejado un caos por donde lo miren. Estamos tratando de poner un poco de orden. Estamos tratando de poner orden en las cosas. Por eso les digo, trabajemos mirándonos la cara. Sepamos quién es quién. Aquel que quiera se paró y tiene todos sus derechos. Es constitucional. Ahora, no deberían, ¿por qué perjudicar al resto? No deberían, ¿por qué entorpecer el trabajo del resto? Nosotros no nos dejaron marcados. Que nos cierren la puerta. Que no nos dejen entrar a marcar. No me parece. Yo, la verdad, no quiero pelearme con el gremio. Lo invito a que recapacite. Lamentablemente, en la época del año. Si fuese otra época del año, le daría un plazo para que recapacite. Pediríamos la conciliación obligatoria. Ya de nada sirve hoy a presentar una conciliación obligatoria. Mañana seguramente, no sé cómo serán las indicaciones, pero capaz que sale un asueto o no. Y ya estamos en la fecha de fin de año y ya estamos en otro tema. A ver, yo les quiero agradecer que se hayan acercado a escucharme, que tengan esta posibilidad de que podamos hablar. Le agradezco que estén acá los consejales acompañando. Le agradezco que estén también los consejales acompañando. Yo no quiero poner en riesgo la integridad de ninguno de ustedes. No quiero que se enfrenten ninguno de ustedes. No va a haber ninguna represalia en cuanto a que no he podido marcar el día de hoy. Hoy directamente le voy a dar como asueto administrativo por esto. Ya lo voy a dejar con los consejales. Y mañana nos vemos. No quiero forzar que entren a trabajar y que pueda pasar algo. No quiero hacer esto. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos mañana y mañana vemos cómo seguimos. Ojalá que el problema que hay en Jujuy y que es justo lo que están queriendo reclamar. A mí me encantaría que la ayuda extraordinaria sea mucho más guita. Me encantaría, pero no lo decidimos acá. Vuelvo a decir, mañana nos vemos y vemos qué hay. Capaz que para mañana está solucionado. Ojalá. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.